Amaranta, de Rafael Alberti. Rubios, pulidos senos de amaranta, por una lengua de leblen limados, pórticos de limones despiados, por el canal que ascienda tu garganta. Rojo, un puente de rizos se adelanta e incendia tus marfiles ondulados. Muerde, heridor, tus dientes desangrados y corvo en vilo al viento te levanta. La soledad, dormida en la espesura, calza su pie de céfiro y desciende del olmo alto al mar de la llanura. Su cuerpo en sombra, oscuro, se le enciende y gladiadora como un asco a impura entre amaranta y su amador se tiende.